Como lo mencionas, a partir de las 7 de la noche, en el ex palacio municipal en la Casona, se va a realizar la elección del nuevo Comité Central de Carnaval, quien tendrá a su cargo la organización de esta fiesta tan importante para todos los cajamarquinos. Bueno, la modalidad es que la elección se basa en los votantes, van a ser todos los presidentes del Comité de Barrios, de Caceríos y Centros Poblados que cuenten con ya resolución acreditada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. ¿Cuántas listas se han presentado hasta la fecha? Hay dos listas, una que le encabeza el señor Juan Carlos Vilas y otra que es el señor Santiago Pajares. Bueno, se ha atendido el clamor de muchos años, ¿no?, que se le entrega a los barrios el carnaval. Veremos cuál es la expectativa que ustedes tienen. Así es, ¿no? El carnaval, por decisión de nuestro alcalde y por aprobación también del Consejo Municipal, este año ya pasa a todos los caceríos y los centros poblados y los barrios, ¿no? Y es por ello que el día de hoy se va a elegir a toda esta comité que va a tener a su cargo toda esta organización. Ellos ya tendrán que solicitar el presupuesto de la Municipalidad, solicitar todos los permisos, ver el tema de los auspiciadores, ver los recorridos. Recalco que ellos tienen a su cargo toda la organización. Entonces, ellos van a decidir lo mejor para el Carnaval de Cajamarca. ¿Cuál va a ser la función de la Municipalidad de ustedes como regidores ya en este Carnaval 2020? Vamos a estar fiscalizando permanentemente todas las actividades. Recordemos que hay un presupuesto de por medio que la Municipalidad va a dar al comité central y que tenemos que velar por el interés de este recurso económico, que son bienes del Estado y de todos los cajamarquinos. Las elecciones comienzan a las 7 de la noche. ¿A qué hora se conocerá más o menos el resultado? Bueno, yo calculo que a las 9 y media, 10 de la noche ya debemos tener ya la elección terminada. Muchas gracias.